Tu me das como un amor Que quieres tu de mi Que quieres vender tu amor a un precio muy alto Y es que me das como un amor Solo mi alma siendo en pedazos Para armarme pieza a pieza y desarmarme una vez mas Baby tu me das como un amor No pares de amarme no dejes de amarme Solo empieza a amarme Mírame Casi me voy a incendiar Jugando con juego por ti Ven y quémame Me dejo torturar solo por tenerte Más invades mi mente No sabes cuanto me duele Que me eleves al cielo y me hondas de nuevo Y te quiero mas Mas invades mi mente Así que solo amame Solo amame Solo amame Amame Solo tienes que amarme Me tienes Me tienes No pares de amarme No pares de amarme Solo empiezas de amarme Solo empiezas de amarme Mírame Casi me voy a incendiar Jugando con juego por ti Jugando con juego por ti Ven y quémame Me dejo torturar Solo por tenerte Solo por tenerte Más invades mi mente No sabes cuanto me duele Que me eleves al cielo y me hondas de nuevo Y te quiero mas Más invades mi mente Ya estoy perdido Ya estoy perdido la fe Ya estoy perdido la fe Si no estás nada es bueno Ni pienso ni duermo Y te quiero mas Más invades mi mente